Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, esta historia arranca en Sevilla en una fría noche del mes de noviembre de 1982. Yo estaba allí haciendo un reportaje y ya estábamos en el aeropuerto devolviendo el coche que habíamos alquilado, nada, un panda, un coche pequeñito, para hacer nuestro reportaje y mientras estábamos ahí haciendo los trámites, bueno, haciendo cola para devolverlo, pues la verdad es que pasó en aquel momento, pasó la mujer, que en aquel momento era más famosa del mundo, no de España, sino del mundo, que era Bo Derek. Bo Derek había interpretado una película dirigida por su marido John Derek, un legendario actor de Hollywood, y había sido consagrada como la mujer más guapa del mundo. No tenía un gran papel, bueno, tenía un papel importante, pero no tenía que actuar mucho, sino ser ella misma, y hubo la locura, fue la locura, porque fue la revelación de una belleza perfecta, y se convirtió en una superestrella de Hollywood, y claro, no nos podíamos imaginar que estuviera en Sevilla esa noche tan fría del mes de noviembre. La seguimos, además me dio mucha curiosidad ver que solamente llevaba una mochila, porque tú te imaginas una actriz de Hollywood cargada de maletas, boitón, de 20 o 30 maletas, y realmente solamente llevaba una mochila, iba vestida muy sencillamente, con unas botas altas, con un jersey que parecía hecho en casa, o sea, hecho a punto de media en casa, y vestida, bueno, con su pelo así liso, rubio, una cara impresionante, pero desde luego no tenía nada de actriz de Hollywood, pero vimos que iba con su marido, con John Derek, que era también muy conocido, y dijimos, ah, pues es ella. Yo llamé a mi director desde una cabina, y le dije, oye, que hemos visto a esta bodereca aquí en Sevilla, no, no, pues quedaros, intentad hacerle algo, será la exclusiva del siglo, nadie lo sabe, esto de la exclusiva del siglo era una exageración, evidentemente, nadie lo sabe, pero bueno, intentad sacar lo que queráis, no devolváis el coche, quedaros el tiempo que sea necesario. Bueno, el caso es que no devolvimos el coche, hicimos aquello típico de las películas, es decir, vamos a seguir a ese coche. Ellos cogieron un taxi, lo seguimos por toda Sevilla, se metieron en el barrio de Santa Cruz, por esas intrincadas callejuelas, nosotros con nuestro cochecito detrás, y al final se pararon delante de una casa impresionante que nosotros no sabíamos en ese momento lo que era, porque yo tampoco conocía mucho Sevilla, iba bastante a menudo, la verdad es que sí, pero bueno, la verdad es que no caí en qué palacio podía ser ese, sabía que no era el de Liria, porque no era el de Liria, sí que había estado, el de la duquesa de Alma, pero bueno, era un palacio impresionante, llamaron, había un gran portalón, pero al lado había una puertecita, llamaron, se introdujeron dentro de la casa, y nosotros dijimos, bueno, pues qué hacemos, nos esperamos aquí, a ver, a ver, bueno, a ver si sale y a ver si podemos hacer alguna fotografía, porque no habíamos podido hacer nada. Bueno, ahí empezó una de las guardias más duras de toda mi vida, no es que haya hecho muchas, la verdad, pero esa sí que realmente fue muy dura, hacía un frío, como os diré, la noche sevillana, Sevilla tiene fama de ser un lugar cálido, y lo es, pero las noches de Sevilla en invierno, pues la verdad es que te acuchillan en la nuca, parece como si te clavaran puñales casi en la nuca de frío que hace, y la verdad es que estábamos ahí metidos, en esa época pues no había calefacción en los coches, estábamos metidos en el coche y frotándonos las manos, casi intentamos hacer un fuego, bueno, esto es broma, pero bueno, pasaban las horas, pues empezaron las once, las doce, la una, no salía nadie de aquel palacio impresionante, y al final a eso de la una y media se vuelve a abrir una puertecita, la misma puertecita, y sale un señor, mira a un lado, mira al otro, nos mira a nosotros, y nosotros ya poniéndonos en lo peor, claro, este señor va a llamar a los guardias y nos van a decir que nos vayamos, que quiénes somos, entonces se acercó dando unos pasitos y dice, ¿ustedes están esperando a alguien? y entonces yo dije, no, no, estamos aquí, pues claro, no sabía qué decir, tampoco podía decir que estábamos por placer, además éramos dos mujeres, porque era una fotógrafa la que iba conmigo, o sea que no podíamos estar ahí, pues yo qué sé, no, no, yo dije, no, no, pues estamos, no, estamos aquí porque queremos disfrutar de la noche sevillana, ah, bueno, vale, entonces se iba a meter dentro, yo tuve una aspiración, y dije, bueno, en realidad somos periodistas y estamos esperando que salga Bodere, porque era Bodere, ¿no?, la que ha entrado en la casa? y entonces él se giró amabilísimo y nos dijo, a ver, lo he dicho antes, pero mujer, si yo soy el marido de Natia Abascal, Natia Abascal es de Estados Unidos, ella está hecha de todos, muy amiga de los periodistas, por favor, ¿quieren ver a Bodere? sí, bueno, yo me quedé alucinada y dije, sí, sí, que queremos verla, pues entren ustedes y cénicos, pero si deben, criaturas, pero si deben estar muertos de frío, pero por favor entren dentro, pero si hace un frío horrible, vengan a tomar algo, a cenar algo, lo que sea y tal, bueno, nos quedamos alucinados, y digo, bueno, vamos a aparcar, no, no, dejen el coche aquí, que no pasará nada, bueno, entramos en el palacio, nos quedamos boquiabiertos, porque era un jardín impresionante, y ahí vamos a entrar por la puerta principal, y él dijo, no, no, que nosotros vivimos en el Palomar, bueno, el caso es que subimos por una escalera muy intrincada, muy intrincada, esa era, bueno, ya os lo aclaro, esa era la casa de Pilatos, que era propiedad de los duques de Medinaceli, y la persona que nos había venido a buscar era su hijo, que era el duque de Feria, ¿no?, y que era, bueno, era una persona conocidísima, y, bueno, una persona conocidísima en Sevilla, y Natia Bascal, que era su mujer, pues era la duquesa de Feria. Entonces, bueno, el caso es que subía ahí por el Palomar, otra escalera intrincadísima, y entonces, bueno, cuando llegamos a casa de ellos, era un pequeño apartamento, era pequeño, tenían unos niños pequeños que vivían en el piso de arriba, bueno, era como una especie de duplex pequeñito, todo era muy pequeño, y en la sala principal, escuchando música, bebiendo whisky, en un ambiente, pues así, como muy relajado, muy bohemio, estaba Nati, que estaba impresionante, quiero decir, también, porque, claro, mide un metro ochenta, y él tiene un tipo impresionante, iba vestida con unos pantalones vaqueros, con una camiseta muy sencilla, pero, de verdad, que estaba guapísima, y luego sentada en el sofá, pues estaba Boderek. Claro, entonces, Rafael, que era el nombre, Rafael Medina era el nombre del duque de Feria, le dijo a su mujer, mira, que estaban ahí, pobrecillos, muertos de frío, ponles algo de beber, ponles algo de comer, ah, sí, sí, pero tú dirás, claro, enseguida Nati, pues desplegó ahí sus dotes de anfitriona, nos sacó unas, bueno, yo alucinada, porque, claro, no estábamos acostumbrados a que los periodistas nos trataran tan bien, a los periodistas nos sacó ahí una bandeja de comida, tal y cual, bueno, el caso es que Boderek, que sí que se daba cuenta de que nosotros éramos periodistas y que estábamos consiguiendo la entrevista, la exclusiva, que no tenía nadie, pero, a pesar de todo, claro, eran sus anfitriones, y ellos no se habían invitado, no tenían más remedio que aguantarse, y ahí le hicimos una entrevista que la verdad es que dio la vuelta al mundo, porque mi revista la vendió absolutamente a todas partes, porque es que era, en aquella época, pues era como ahora entrevistar, bueno, no sé con quién os puedo comparar, no sé, bueno, con una superestrella, megaestrella, con la que yo hubiera tenido en ese momento, pues una noche de intimidad, ¿no?, porque la verdad es que me explicó muchas cosas. Ella estaba con su marido, que era John Derrick, es curiosísima porque hoy hubieran estado cancelados los dos por el tema del Me Too, porque, claro, ella empezó a salir con John Derrick cuando ella tenía 16 años oficialmente, pero voces decían que ni siquiera los había cumplido, y él tenía 30 años más. Él había estado casado con Linda Evans, que era protagonista de Dinastía, y con Ursula Andrés, y entonces había hecho, era de estos hombres que les gustaba luego hacer de Pygmalion, ¿no?, y convertir a sus mujeres en otra cosa. Entonces, a Bo le tiñó el pelo, le hizo, en fin, la cambió físicamente. Entonces, al principio, precisamente por esta diferencia de edad, y porque en Estados Unidos esto sí que estaba prohibido, tuvieron que vivir en Alemania porque decían que Europa era más permisiva para estos temas, y al cabo de tres o cuatro años ella hizo una película semiporno, que también hizo que se levantaran todas las alarmas, ¿no?, porque una chica que era menor de edad que hiciera este tipo de cine también prohibieron el cine. Bueno, era una pareja como muy escandalosa, ¿no?, muy escandalosa. No se llegó en ningún momento a cancelarlos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero sí que realmente estaban en el ojo del huracán. Y ella me explicaba todas estas cosas con naturalidad. Decía, bueno, es que yo me enamoré de él, estoy enamoradísima, sí hay una gran diferencia de edad, pero es igual para mí. El John es la persona más maravillosa del mundo, es romántico, no le importa nada el dinero, esto que dicen que nos gusta tanto dinero no es verdad. Dice, mira yo cómo voy vestida, dice, este jersey me lo echo yo, estas botas no llevo nunca nada de piel porque yo soy animalista, soy una gran protectora de los animales, tengo un rancho con cantidad de animales. Dice, precisamente, he venido aquí a Sevilla porque quiero tener caballos, me gustan mucho los caballos, me gustaría tener caballos andaluces, y he venido a ver, bueno, tengo relación, pues me van a enseñar, bueno, voy a ir a ver a una finca, en fin, para temas relacionados con esto. Y bueno, y yo os tengo que decir, he hecho un vídeo de los tres hombres más guapos que he conocido y os puedo decir que quizá la mujer más guapa que he conocido, he conocido a muchas guapas, pero la más guapa que he conocido quizá ha sido Boderek, porque es que yo no he visto nunca un rostro como el suyo, no iba nada maquillada. Tenía unas mejillas que eran como si fuera melocotón, o sea, tenía un poquito, como un poquito de bello, pero muy poquito, muy poquito, lo que hacía que tuviera la cara como aterciopelada. Tenía un corte de cara impresionante, además, natural, no eran estas caras operadas, o sea, con labios o con nariz, o sea, era todo perfecto, pero natural, no iba absolutamente nada maquillada porque ya no esperaba que fueran fotógrafos ni nada, llevaba el pelo liso recogido así como en unas coletas. Ah, por cierto, es que la entrevista la tengo aquí, la entrevista que le hice, bueno, está en blanco y negro, adoro el dinero y a John le da asco, que era al contrario de lo que se decía, se decía que a él le gustaba mucho el dinero y que ella era medio hippie, ¿veis? Con una trenza, aquí vestida sencillamente, con estas botas bastante feas, por cierto. Bueno, es igual porque ella era guapísima. Y bueno, yo le hice esta entrevista que fue muy revolucionaria, porque además se puso un poco, se aclaró un poco cuál era la situación de la pareja, ¿no? Ella decía, pues, que no quería, que no le gustaba el cine, que lo hacía para complacer a John, pero que ella lo que quería era vivir en su rancho, me habló todo el rato de su amor por John, él la vigilaba absolutamente todo el rato. Por cierto, a los que decís que como es que hablo con personas inglesas que no hablan español y como me lo hago en ese momento, la que hizo de traductora fue Natia Pascal, que ella habla perfectamente inglés. Y entonces, pues, la verdad es que me estuvo contando, pues, todo esto, ¿no? Pues que ella lo que le gustaba era vivir con sus caballos, que la gente se escandalizaba por su amor, pero que ella lo quería muchísimo, que no necesitaban nada, que solamente se necesitaban el uno al otro, que a veces estaban en silencio un día entero, pero era igual, la compañía de la naturaleza era suficiente, lo que le gustaba era disfrutar de la vida, y la verdad es que lo que me decía debía ser verdad, porque estuvieron juntos hasta que murió él, él murió al cabo de, no murió muy mayor, él murió a los 72 años, me parece, y ella desde entonces se retiró a vivir a su rancho y creo que no ha hecho algunas intervenciones esporádicas en alguna serie de televisión, pero la verdad es que no ha vuelto a tener protagonismo en ninguna película y nos ha vuelto a casar, que yo sepa, o sea, sigue viviendo en ese rancho con sus caballos, con sus perros y haciendo aquella vida que le gustaba junto a John. Bueno, la entrevista, como es lógico, salió al cabo de una semana, entonces, como os digo, tuvo bastante repercusión, y qué pasó, que al cabo de una semana me llamó Nati, me llamó Nati Abascal, que yo la había conocido esa noche y me dijo, oye, Pilar, que nos ha gustado mucho la entrevista, ya se la hemos enviado, nos ha hecho mucha ilusión y tal, y te queremos invitar a cenar en casa. Y entonces, pues yo volví a ir, yo vivo en Barcelona, como sabéis, volví a ir a Sevilla, y ahí empezamos una amistad con Nati, que yo creo que ha durado hasta ahora, ha habido épocas que nos hemos visto menos, yo, por ejemplo, hace bastante tiempo que no la veo, el cariño que tengo por ella sigue siendo el mismo. Yo no soy amiga de los personajes famosos, yo he entrevistado a muchos, he tenido trato con muchísimos, pero yo no soy estas periodistas que frecuentan, estos ambientes y que se hacen amigas de los personajes y que luego les hacen confidencias, confidencias, no, para mí siempre son material para mi trabajo, mis amigos son personas absolutamente privadas, que no tienen nada que ver con este mundo, pero en este caso, casos muy pocos, ha habido muy pocos casos en los que yo me haya hecho amiga de los personajes y uno de los casos es el de Nati Abascal. Pues estuve cenando con ellos, luego estuve, recuerdo, estuve pasando una Semana Santa a Sevilla en su casa, junto con otra periodista, estuvimos viviendo, bueno, ahí me pasó una anécdota muy divertida, porque resulta que yo quería, estábamos pasando la, no, era una feria de Sevilla, estábamos pasando la feria de Sevilla y yo me había llevado, no me había llevado mucha ropa, y entonces le pregunté a Nati, me llevaba un pantalón, y le pregunté a Nati a ver si tendría un jersey negro para dejarme, porque me pegaba con el pantalón y me lo había dejado en Barcelona. Y fue muy curioso porque me vino la chica que les ayudaba con una canasta así de paja, la típica canasta esa de ropa para planchar, y llevaba 17 jerseys negros, o sea, 17 negros, o sea, eran iguales, o sea, negros, manga larga, un jersey tampoco tiene tantas variaciones, ¿no? Y me hizo mucha gracia que escogiera el que quisiera, y yo, no sé, cogí el primero de la pila porque vi que era igual que el resto, o sea, que me hizo mucha gracia el guardarropa de Nati. Y bueno, el caso es que nos hicimos amigas, y bueno, también le hice muchas entrevistas, pero la única que he rescatado, bueno, la única que tengo es esta, que dice yo no pertenezco a la Jets, en esa época era casi desconocida, me contó su historia, cómo había empezado, ella fue a la exposición de... Ella fue, bueno, ella es de una familia bien de Sevilla, estaban horrorizados con esto de que hicieran de modelos, y entonces a los 18 años se fue a la Expo Española en el 64 de Nueva York con Helio Beranger, que recordaréis que era un modisto famosísimo, y entonces la vieron, la vio un cazatalentos, le hicieron una foto así casi por casualidad, y al cabo de dos semanas la llamaron a Sevilla, eran dos hermanas gemelas, eran y son, bueno, Nati y Ana María, y entonces le hicieron una, le enviaron un... la llamaron por teléfono, le dijeron que fue a Nueva York a hacer unas fotografías para un book, para una agencia de modelos muy conocida, y bueno, y el caso es que se quedó, pues no sé, se quedó 12 años, o sea, se quedó 12 años en Nueva York viviendo, siendo la modelo número uno de Oscar de la Renta, de los mayores modistos que había en aquel momento, se convirtió en su imagen, la española, la española, bueno, Nati es impresionante, porque ya os he dicho antes que era muy alta, con un tipo impresionante que continúa teniendo, tiene una forma de vestir muy peculiar, porque las cosas que se pone, solo le quedan bien a ella, porque claro, como es tan, no sé, tan... no sé, tan vistosa, ¿no? Todo le queda bien, estas mezclas de colores que solamente sabe hacer ella, que nos las pondríamos a otros y nos quedarían fatal, pues a ella le queda estupendo. Bueno, la verdad es que la fui viendo a través de los años, ella era una señora, pues muy bien, me contaban, por ejemplo, pues que Rafael... Yo los veía como un matrimonio normal, muy enamorado, Rafael tenía una fábrica de cuero artificial y me contó también una anécdota que me hizo mucha gracia, que empezaron a tener tratos comerciales con Cuba, y entonces la primera vez que fue a Cuba lo recibió Fidel Castro, ¿no? Entonces, cuando dice que Rafael se había preparado, todo un discurso económico de las posibilidades de intercambio comercial entre Cuba y España y tal, y que Fidel, cuando lo vio, le dijo, ¡hombre, Duque, qué tal, ven, ven! Y que lo cogió, le pegó un abrazo y dice, ya tenía yo ganas de preguntarte, ¿por qué tal tu mujer, Nati? ¿Qué? Cuéntame, ¿cómo está, cómo está? Y entonces, claro, Rafael le dijo, pero comandante, ¿pero conoces a mi mujer? ¿Pero de qué la conoces? Dice, pues de Lola. Yo todas las semanas leo Lola. Y me hizo mucha gracia que Fidel leyera Lola todas las semanas, que por cierto, esto fue el titular de otra entrevista. Luego, bueno, estaréis esperando los que conocéis la historia que cuente los problemas que luego tuvo Rafael, ¿no? Rafael Medina se convirtió en un protagonista de la crónica negra de este país. Tuvo una caída de los infiernos estrepitosa. La verdad es que Nati en esos momentos se convirtió en el sostén de su familia. Tuvo que sufrir muchísimo. Evidentemente se separó. Ya llevaba tiempo divorciada de Rafael. Yo no voy a decir nada de eso. Es una época muy triste. No quiero hacer daño a los hijos de Nati. Y yo me acuerdo, yo solamente me quiero acordar de esa época, de esa feria de Sevilla que pasé en su casa, que tenía... Nosotros ocupábamos... Yo estaba con una amiga mía, periodista también. Nos invitó a las dos. Y entonces ocupábamos una pequeña habitación que compartíamos la habitación de al lado. Estaban los hijos de Nati. Y compartíamos el cuarto de baño. Y yo me acuerdo que vi en ese cuarto de baño una cosa que me hizo mucha gracia, que luego lo copié. Yo no tenía hijos en esa época, pero luego cuando tuve hijos lo copié, que era un pato, que era una luz, y que estaba puesto encima de la bañera. Y recuerdo una vez que estábamos arreglándonos para salir. Y estábamos ahí poniéndonos guapas, mi amiga y yo. Estábamos para la noche sevillana. Y entonces oíamos cantar muy mal, por cierto, en el cuarto de baño. Y estaba así la puerta un poco contraabierta. Y vimos que Nati estaba bañando a sus hijos, que eran pequeños en esa época. Y entonces le dijimos, ostras, Nati, pues si hubiera un fotógrafo aquí para hacerte una foto, vaya fotón haríamos, ¿no? Y ella dijo, mira, pues a mí, ¿sabes? Lo de mis hijos es lo único que me importa del mundo. Y a mí me hizo mucha gracia. Bueno, comprendí que era verdad. Se portó siempre muy bien Nati conmigo. Cuando murió mi madre, recuerdo que me estuvo un mes llamando todos los días. No me llamaba para darme el pésame. Me llamaba para entretenerme, para contarme cosas de esa forma que habla ella. Así, ¿no? Que se va de un tema a otro y tal y cual. Y me ayudó mucho y me di cuenta de que era una gran persona. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien con esta aventura periodística de mi vida profesional. Un beso para todos. Chau, chau.